Música Una compañera del Seibo me ha escrito para decirme que su padre hoy está de cumpleaños, cumple 102 años, póngalo el señor Confesor Mercedes, Don Bombón, Don Bombón, felicidad, Don Bombón, 102 años, así que yo espero Don Bombón que usted se mejore, está un poquito malo de salud, pero ha tenido una vida saludable, un hombre querido, apreciado por su familia allá en la provincia del Seibo, ahí está Nereida que su hija y que compartió conmigo cuando yo estaba en Radio Seibo hace ya algunos añitos, Don Bombón, felicidades y que bueno, hay que celebrar la vida, me voy de esta manera por el día de hoy, pido excusa porque tenía la sección de hoy de la gran pregunta de Carolina Santana que entrevistaba al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, pero dada la circunstancia he tenido que posponer, mañana lo pasamos y por supuesto lo compartimos en mis redes sociales y claro, en las redes de Carolina Santana también lo tienen disponible, así que mañana sí que les tengo un resumen de esa entrevista que no pueden perdérsela y otras cosas más. Hasta mañana señores, nos encontramos aquí.